¿Por qué hay tantos apellidos Japón en Coria del Río? En la localidad sevillana de Coria del Río hay casi mil vecinos que llevan el apellido Japón. Este exótico apellido tiene un curioso origen. Hace unos 400 años, en 1614, llegó a las orillas del Guadalquivir una embajada japonesa cuya misión era visitar al rey Felipe III y al papa Paulo V para establecer relaciones comerciales. En aquella época, los barcos que navegaban por las aguas del Guadalquivir tenían que parar obligatoriamente en Coria para pagar un impuesto. Tras resolver sus asuntos y ser recibidos por el rey y el papa, la embajada japonesa regresó a Coria del Río para preparar el largo viaje de vuelta hasta su Japón natal. Fue entonces cuando algunos japoneses de la tripulación que se habían hecho cristianos decidieron quedarse en Coria, porque en Japón el cristianismo estaba perseguido. Los japoneses, además, se habían quedado encantados con el clima andaluz y la calidez de la gente de esta tierra. Estos nuevos vecinos japoneses conocían la pesca y se dedicaron a pescar esturiones en el Guadalquivir. Hoy día, son casi mil coreanos los descendientes de aquellos japoneses que hace unos 400 años decidieron quedarse a vivir en Andalucía. ¡Suscríbete al canal!